¿Cuál es la diferencia entre el cultivo en tierra y el agua? Es porque en la tierra es como que tiene competencia la planta porque hay yuyos o semillas de antes y bueno, en hidroponía no, va básicamente a la planta sola. Nosotros utilizamos botellas ya que es más fácil moverlos, digamos, de un lado al otro. ¿Después en qué otros materiales? En metálicos, en latas, en madera, en caja de madera. ¿Y este tipo de cultivos lo puede hacer cualquier persona? Sí, o sea, teniendo ya lo más básico, digamos, que serían los sustratos y las sales que se utilizan para reemplazar los nutrientes del suelo. ¿Cualquier tipo de vegetales podemos cultivar? Sí, básicamente se hace lo más, es la lechuga. La lechuga se hace más, así que... Hicimos mijo y alpiste y estamos con lechuga, pero bueno, no creció todavía, así que... Está creciendo, está creciendo. Y los resultados son favorables. Acá comprobamos que se crece más rápido ya que lo que le insertamos va sola a una misma planta, no van a las demás. Y gracias a la escuela que nos acompañó en todo esto también. ¿De dónde son? Del Rincón de Merlo. Muchísimas gracias. No, de nada. Chao.